Y vas en busca de algo en que creer El mar te ayuda a alejarte de allí La calle, un libro sin autor ni fin Un amuleto con poder letal ¿De dónde venimos nosotros el dolor? Solo que a uno te tocó Y si pensás que el Olimpo es tu raíz Solo que a uno te tocó Desde cero y sin lujos tu árbol creció Un lazo de memoria y piel ¿De dónde venimos nosotros el dolor? Solo que a uno te tocó Y si pensás que el Olimpo es tu raíz Solo que a uno te tocó Vives en mi mente y cierro los ojos 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 El fruto de tu fruto En música te convirtió Pasajes de memoria Héroes Vives en mi mente y cierro los ojos Vives en mi mente y cierro los ojos